Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Esta frase podemos oír en el Evangelio de hoy y puede ser una oración muy, muy, muy preciosa para ti, para mí y para todo el mundo, para poder arrancar. Porque esta oración la dice un ciego que está sentado en el borde del camino, que tiene dos cosas, una que no ve y otra que no puede caminar y depende totalmente del Señor. Y esta dependencia a veces nos puede llevar a unos milagros muy grandes cuando notamos que Jesús está pasando al lado nuestro. Y cuando lo notamos hay que gritar, hay que pedir, a veces repetir muchas veces esta oración. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Y decirlo del todo el corazón porque cada uno de nosotros tiene una cierta ceguera. Cada uno de nosotros a veces se atasca en un momento que no puede seguir adelante y se queda al borde que no puedo más, que no puedo más. Y en estos momentos hay que ver cuándo está paseando Jesús al lado nuestro porque Él siempre está paseando al lado nuestro. Y hay que gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Gracias por ver el video